Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a hablar del código P0077 que nos indica un circuito alto en el solenoide de control de la válvula de la admisión del banco 1. Vamos con la definición. Para lograr un buen funcionamiento en el motor, es necesario que las válvulas se abran y se cierren en diferentes puntos de ciclos, según sea necesario. Por ejemplo, durante la admisión, las válvulas deben estar abiertas para que permita que el aire y el combustible entren al cilindro. En la compresión y la potencia, las válvulas de admisión y escape deben estar cerradas. Y durante el escape, las válvulas se abren y así permiten la salida a través del múltiple. Con el objetivo de tener mejores resultados, los motores modernos están equipados con el BBT o la sincronización variable de válvulas. Con este sistema, se logra un rendimiento bajo demanda, además de obtener una economía del combustible. Dependiendo de la velocidad y la carga del motor, el módulo SM realiza un ajuste a la válvula y para ello modula la válvula del solenoide BBT, quien controla la presión del aceite del motor. Si el SM descubre un voltaje fuera de las especificaciones del fabricante en el circuito de la válvula del solenoide BBT, se va a generar el código P0077. Sintomas del código P0077 Se va a encender la luz del check engine, va a disminuir el rendimiento del combustible y va a hacer deficiente la aceleración. ¿Qué ocasiona el código P0077? El arnés de los cables o los conectores del circuito, el BBT, podrían estar sufriendo daños. El circuito del solenoide del control de válvulas de admisión puede estar en corto o puede que el solenoide que controla las válvulas de admisión se encuentre defectuoso. Hablando de esto, recuerden que pueden cotizar sus repuestos con nosotros. El link lo encuentran en la descripción de este video. ¿Cómo solucionar el código P0077? Vamos a revisar el conector del solenoide de la válvula de admisión del sistema BBT y comprobar que el mismo no esté corroído, ni con los pines doblados, ni sucio, ni húmedo, ni con ningún tipo de elemento que obstruya su buen funcionamiento. En un caso de tenerlo, debemos corregir los fallos existentes. Con el motor encendido, vamos a verificar que el solenoide tenga un voltaje de batería. De no estar presente este voltaje, es debido a un circuito abierto entre el SM y la válvula. Y debemos reemplazar los cables que se encuentren en mal estado. Si el voltaje es correcto, hay que revisar la conexión a tierra y si hay algún inconveniente, hacer las correcciones pertinentes. Si ya hicimos todas estas verificaciones y no obtuvimos ningún resultado positivo, es viable cambiar el solenoide del control de la válvula de admisión. Espero que este video les haya servido. Recuerden suscribirse a este canal y dejarme un buen like.